¡Eugenio Derbez! Mi querido Jessy, ¿cómo estás? Qué gusto que me recibas aquí otra vez nuevamente. Oye, feliz de tenerte, gracias por venir. Y quiero platicar dentro del aire esto que te estaba diciendo fuera del aire. Ayer estuvo Alfonso Herrera, Poncho, que está haciendo la obra de la Sociedad de los Poetas Muertos. Y estábamos platicando justamente fuera del aire de ti, porque le decía yo que venías hoy. Y él me estaba diciendo que era increíble la capacidad que tenías de seguir trabajando como al inicio, de seguir siendo la misma persona y de seguir trabajando en todos los espacios, todo el tiempo, con una vehemencia de luchar por lo que hace, de no perder un solo escaño. Y yo te decía ahora que esa es una gran lección de vida para todos. Gracias, me quedé, Jessy. Pues fíjate que es difícil a esta edad tener hambre todavía. Y por azares del destino, la vida me ha puesto en lugares donde me sigue dando hambre. Ahorita siento que estoy conquistando un nuevo mercado en Estados Unidos. Y eso primero que nada te ubica, te pone los pies en la tierra, porque te das cuenta que sí, serás muy famoso en México, pero en Estados Unidos estoy empezando y soy una cara todavía desconocida para muchos. Y eso significa que no es que soy una persona que valga más, simplemente estoy de moda en un lugar y en otro no. Y siento esta hambre que sentía cuando empezaba mi carrera, siento estas ganas de conquistar el mundo y es por eso que estoy como si fuera el primer día de mi carrera luchando por que esta película le vaya bien, por complacer a la gente, por que la vayan a ver, etcétera, etcétera. Cuando se va a Estados Unidos y se va a luchar por un sueño, ya con una carrera sólida como la tuya, ¿se planean películas por año o dos por año? ¿Cómo se planea la vida de Eugenio Derbez? Es una pregunta muy interesante porque para mí ha sido primero que nada, mi querido Jesse, ha sido un torbellino. Yo te lo juro que has de cuenta que me subí una montaña rusa el día que se estrenó, no sé si hay tan devoluciones y todavía no me he podido bajar. Ha sido, estoy vivo al día, entendiendo un mundo nuevo. Estamos, lo que hice fue irme a Estados Unidos, empezar a abrir una oficina ya de cero, mudarme, empezar a entender la cultura, sigo aprendiendo el idioma, sigo tomando clases de inglés, etcétera. Y a la vez empezar a entender un nuevo mundo en donde no conozco a ninguna persona. Todo es nuevo para mí. Llego al, tengo un socio gringo que es el que me va guiando por dónde, pero de verdad es de repente bajarte a juntas donde no entiendes qué está pasando, donde no conoces a nadie y entrarle con Sansón a las patadas. Y ahorita me están pidiendo que haga una película por año, pero ya les dije que no puedo hacerlo. O sea, ya hice Latin Love el año pasado, este año Overworld, y ahorita voy a frenarme tantito, porque no puedes tener una película cada año. Es demasiado, es exigir mucho. Y yo lo que siempre he puesto por encima de todo es la calidad. Y no hago tortillas, ¿no? Entonces le dije, ya hice dos, que fue verdaderamente agotador, estoy exhausto. Y ahorita quiero tomarme un tiempo para retomarme y para empezar a planear la próxima película. Entonces, sí se planea como una por año. De aquí a los siguientes cinco, ya tengo como los siguientes cinco proyectos. Pero sí quiero cambiar los tiempos, porque si no, no voy a darme, voy a quedar en el camino. Oye, una de las cosas que decía Guillermo del Toro en estas pláticas que dio después de ganar el Oscar es que el estado natural de una película es no hacerla. Porque hay que luchar muchísimo, muchísimo y muchísimo. ¿Qué tanto se deja por una película? Todo, todo. O sea, si la gente entendiera lo que hay detrás de una película, no lo podrían creer. Yo, ahorita que viene mi siguiente, y sobre todo que quiero dirigirla, te lo juro, Jessy, a veces pienso, ¿me dará la vida? Siento que no me va a dar la energía o siento que me voy a morir en el camino. Te lo juro, a ese nivel, por todo lo que viene, porque sabes todo lo que tienes que enfrentar, a todos los niveles. Y es muy desgastante. Lograr levantar una película, ya deberían de premiar las películas nomás por salir en los cines, por todo el trabajo que hay detrás. Y es cierto lo que decía Guillermo, es muy, muy complicado sacar una película. Oye, y luego, estoy tomando reflexiones de personajes importantes. Marcelo Bielsa, un entrenador de fútbol importantísimo, decía que en el fútbol, no eran realmente trascendentales los entrenadores, los directivos menos, los técnicos, los presidentes deportivos, que lo más importante era el hincha. Es decir, el hombre que pagaba un boleto por romperse el alma y ver al equipo. Acá, en el cine también, el que paga el boleto es el que manda, fuera de la crítica. Absolutamente, absolutamente. Acabas de decir el punto clave de lo que es mi carrera. Mucha gente me ha dicho, oye, ¿cómo es posible que te fuiste hace relativamente poco y te está yendo tan bien? Le digo, porque mi carrera, a diferencia de otras personas, como puede ser, no sé, Salma Hayek, el mismo Guillermo del Toro, que han ido haciendo carrera poquito a poquito, año tras año en Estados Unidos, la mía la ha hecho el público. Porque ya sabes que lo único que manda en Hollywood es la taquilla. Y yo llegué, y cuando llegué con mi primera película, que fue en los 70 evoluciones, se llenaron las salas. Y en ese momento, aparecí en el radar de Hollywood. Entonces, mi carrera está hecha por el público, no por mí. Yo puedo hacer películas como muchos, hay tantos que han hecho películas, que ahí están, que ni nos acordamos cómo se llaman. Sin embargo, la diferencia con las mías es que el público ha ido a verlas. Entonces, yo es por eso que estoy tan agradecido con la gente, mi querido Jessy, porque mi carrera en Estados Unidos, bueno, también aquí en México, pero ahorita en Estados Unidos, la ha hecho el público, no yo, ellos. Que es lo más importante, ¿no? Que es lo más importante. Ellos son los que llenan las salas, ellos son los que dan los reviews importantes, los críticos. Van, vienen, unos te critican, les gustó una película, les gustó otra, pero el público es el mejor crítico y el más duro. Porque a pesar de la tecnología, de toda esta digitalización en la que vivimos, el boca a boca sigue siendo trascendental. ¿Esto es lo principal? ¿Es lo que hace que una película funcione o no? Platícanos de este nuevo proyecto. Bueno, Hombre al Agua es el remake de una película que originalmente salió en los ochentas, con Goldie Hawn y Chris Russell. Es una comedia clásica americana que incluso es una comedia de culto. Tiene un club de fans. Es una película muy importante en Estados Unidos. Y cuando llego yo a los estudios MGM, justo después de No ser tan devoluciones, me ofrecen hacer el remake y entonces acepto hacer esta película. Y lo único que hicimos fue darle un toque muy mexicano, invertir los roles, porque en la original la millonaria es la gringa y el carpintero, el hombre es el carpintero pobre. Y aquí lo lógico era que, bueno, llega el latino, pues que haga el carpintero pobre. Y dije, no, ahora que sea al revés, ahora que el mexicano es el millonario y que la gringa sea la que limpie los pisos, ahora se friegan. Entonces, cambiamos los roles en esta ocasión para romper con los estereotipos. Y además me traje un elenco mexicano increíble. Está Omar Chaparro, Adrián Uribe, Jesús Ochoa, Cecilia Suárez, Mariana Treviño, Fernando Luján, Edgar Vivar. O sea, tengo un elenco mexicano muy importante a pesar de ser una película gringa. Es talerizada por Eva Longoria, Ana Farris. O sea, es una película con mucho sabor mexicano. ¿Qué nervios dan o qué nervios siguen dando cuando estás en este proceso ahora? Todos, mi querido Jessy. Porque estoy en una etapa de mi carrera en donde estoy empezando en otro país. Y de alguna manera, mi estancia en ese país depende de cómo le vaya a mi próxima película. Que creo que le fue muy bien, ¿no? Le fue muy bien. Acaba de abrir en Estados Unidos. Brutal. Fue segundo lugar general en todo Estados Unidos, únicamente abajo de Avengers. Estamos hablando que es la película más taquilla en la historia de Estados Unidos. Entonces, estrenamos increíble. Estrenó también ese mismo fin de semana la nueva película de Charlize Theron y quedó muy por debajo de Overboard. Entonces, estoy muy contento con el resultado de la película. ¿Qué es la mejor crítica? La de la gente, la del público. La mejor. Y aparte, en Estados Unidos le dan una calificación a la crítica de la gente. Hay un sistema, no me preguntes cómo es porque lo ignoro exactamente cómo es, en donde se califica, la gente califica las películas y según esto te dan un CinemaScore. Y nosotros tuvimos el A CinemaScore, que es el más alto. ¿Aquí en México, cómo está la situación de la película? ¿Cómo la sientes? Aquí, pues, espero que le vaya increíble, porque aparte, es una película americana, pero con un toque mexicano. O sea, como mexicanos, creo que debemos sentirnos muy orgullosos de que es una película más mexicana que americana. A pesar de que está en inglés originalmente, aquí va a salir doblada también en español. El doblaje lo dirigí yo y le metimos mano. Si le oyen la versión doblada, van a sentir que es una película mexicana, porque esa era la idea. Y la versión original, pues, es una película gringa, con su traducción español, pero con mucho español. Se estrena el 10 de mayo, un día importantísimo para México. Día de la Madre, la idea es que se vayan a comer. De hecho, se estrena siempre los viernes, pero estrenamos en jueves para aprovechar que la gente seguramente va a comer y luego se llevan a la mamá al cine. Llévense a la mamá al cine. Nada más, compren boletos con anticipación, porque es Día de la Madre, va a estar el cine hasta el gorro. Hasta la madre en su día. Entonces, entonces vayan a comprar los boletos ya, porque se pueden llenar. Y salimos con un número histórico de pantallas, mi querido Jessy, 3,000 salas. Nunca se vea estrenar una película en México con esa cantidad de salas, 3,000 salas en México. Oye, pues yo te felicito. Felicito a la persona, felicito al artista. Y qué orgullo para México que sigas haciendo estas cosas. Pues yo lo tomo como un triunfo para México. No es un triunfo mío, porque repito, es un triunfo del público. Incluso lo que hagan aquí en México cuenta para la taquilla estadounidense. Y es que hagamos historia juntos, sintámonos orgullosos de ver la bandera mexicana, que la van a ver en pantalla grande, en una película gringa, sale la bandera mexicana. Entonces, ese es el tipo de cosas por las que estoy luchando en Estados Unidos. Gracias por estar acá. Gracias, mi querido Jess. Gracias. Nos despedimos, se quedan con Jordi Rosado. Yo soy Jessy Cervantes, regreso mañana a 6 de la mañana. Esto fue un programa más de Jessy Cervantes.